Su señoría, solicito la indulgencia de esta corte y me declaro inocente. En realidad fue solo un simple malentendido. Escupir en la acera es ilegal en esta ciudad. El juez Logan hace cumplir la ley sin excepciones. ¡Era chicle! Honorable juez, suplico la misericordia de la corte. Por favor, su señoría, por favor, por favor, por favor, por lo que más quiera. Culpable. Bueno, en realidad él sí lo hizo. Paguemos la muerte y vámonos de aquí. 50 años de trabajos forzados. ¿50 años? ¡Ay, no! Todo esto es mi culpa. Debe haber impedido que pronto me robara ese chicle. Creí que le enseñaría una lección. Su señoría, no puede estar hablando en serio. ¿50 años por escupir en la acera? Mire, yo soy Eli Shane y creo en la justicia, pero esto es demasiado. Con que un Shane, ¿eh? Nunca me importaron mucho los Shane. Pero en tu caso, haré una excepción. Y no te encerraré por descaro calificado. ¡Enciérrenlo! ¡Espere! ¡Usted no está haciendo justicia, señoría! ¡No! Yo estaré vigilándote, Eli. ¡Yo soy un topoide inocente! Trixie, Cord, debemos observar esta prisión y ver cómo está hecha. ¿Por qué? Porque vamos a liberar a pronto de aquí. ¡Mosupeona! ¡Poco Terra! ¡Poco Terra! En ser humano como un delincuente común. Esto es indignante. Y saben que pronto no tiene nada de común. Y dime qué eres. ¿Algún tipo de cerebro criminal? Ah, sí, 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 claro Soy jefe de una enorme organización famosa por su maldad y su elegancia Creí que te habían encerrado por escupir chicle Bueno, sí, pero ese fue mi delito menor ¿Y ustedes por qué? Por hablar en público A él por respirar haciendo mucho ruido y a él por sonrisa agravada Sí, ese juez Logan es realmente todo un fraude Te lleva a prisión por violar leyes ridículas y luego te vende para trabajos forzados Y no cualquier trabajo forzado Escuché que te envían a trabajar para el Dr. Black ¿El Dr. Black? Eso fue lo que me dijo un informante El juez Logan limpia sus prisiones y Black obtiene gratis trabajadores para sus fundiciones ¿Cuánto tiempo tenemos? Algunos días más, supongo Debemos actuar rápido Revisemos el plan Esto entrega provisiones a diario a la prisión Le pagué al conductor para reemplazarlo Si todo eso sale bien, liberaremos a todos sin ser detectados Bien, no olviden esto Pronto no es el único que ha sido encerrado de manera injusta Hay otros prisioneros que necesitan ayuda Luego detendremos a ese juez Ahora, cuéntame cómo debo hacer el tiro Es algo casi imposible Pero te conseguí esto Es fantástico Sí, esa mira SBX5000 te muestra cada ángulo, cada lectura y cada trayectoria para lograr un tiro perfecto Y además encargué por correo esta babosa punzante junto con la mira Es la única babosa que funciona porque todos los datos y ángulos están en sus pequeñas gafas de alta tecnología Hola Stones, bienvenido al equipo Voy a enseñar por el respiradero y llegará a la puerta Abrirá la celda Entrará Romperá las esposas Y si no hay moros en la costa, liberaremos a todos sin que nadie se dé cuenta. Muy bien, chicos. Vamos a liberar a pronto. Confía en la alta tecnología. Esto es un poco confuso. Espero que lo entiendas bien, Stones. ¡Oh, no! ¡Qué mal! No puede ser. Eso fue un completo desastre. Recuerda lo que te dijimos, Eli. El punto débil del plan es que nadie puede realizar ese disparo. Así es, nadie. Bueno, a excepción del maravilloso Mario Bravado. ¿Dijiste Mario qué? ¿Qué? ¡Ay, vamos! ¿Tú dijiste Mario Bravado? ¡El mejor lanzador de tiros de truco que existe! Ven, mira esto. Podía hacer cualquier tiro. ¡Sí! Sí, tenía su propio programa famoso. ¿Y qué le pasó? Aparentemente prefirió un perfil bajo y ahora es dueño de un restaurante en medio de la nada. Pues creo que es hora de que Mario Bravado regrese. Y rápido. No es posible que este sea el lugar. ¿Por qué viviría aquí una leyenda del tiro de truco? Bienvenido a Pizza Rebote. Las mejores pizzas de Bajoterra. ¿Qué puedo servirle? ¿Acaso eres Mario Bravado? No, yo soy Mario el pizzero. Mira, sé quién eres en realidad y me dijeron que solo Mario Bravado hace el tiro de truco que necesito. Lo siento, ese Mario se retiró. Lo único que lanzo ahora son solo pizzas. Si quieres seguir hablando, amigo, ordena algo. Verás, un amigo mío tiene... No, no, no. Si no hay pizza, no hay charla. Oh, está bien. Quiero la pizza... Super Lanzador con Queso. Enseguida, una Super Lanzador con Queso. Bien, te contaré sobre el tiro que necesito que hagas. Tengo un amigo que... Ya te lo dije, estoy retirado. No volveré a disparar nunca una babosa en mi vida. Esto es cuestión de vida o muerte. El juez Logan le vende prisioneros al Dr. Black y... Me parece que no oíste bien. Ya te dije que no. Eso no estuvo bien. Entonces estaba rodeado de escorpiones de fuego y se sorprendieron porque yo era el topoide más rudo que vieron en sus vidas. ¿Y entonces qué pasó? Algo muy simple. Moví la cabeza y toda la manada huyó. Por eso mi organización me sacará de aquí. Verán, el temor vence. Y el respeto. Un gran y temeroso respeto. El topoide es un problema. Sobre todo teniendo a un Shane como amigo. Cuanto antes podamos sacarlo de aquí, mejor. Fíjate qué puedes hacer. Escucha. Te dije que no. Ahora largo de aquí. Solo vine aquí a comer. Creo que comí demasiada pizza. Oye, mi amigo está en serios problemas. Esto no es por mí, es por él. Dicen que eres el único que puede hacer el tiro que necesito. ¿Eso es todo? ¿Qué pasó? Pues... ¿Y bien? Es más problemas que beneficios. Olvídalo. Yo ya no quiero hacer eso. Ni lo haré. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo dices? Tú fuiste un gran héroe y luego desapareciste. Ah, no fui un héroe. Era un chico con un programa de TV. Eso es todo. Mario, sé algunas cosas sobre ser famoso. Mi papá era Will Shane. ¿Qué? ¿En serio? Debiste decírmelo antes. ¿Habrías cambiado de opinión? No. Muy bien, entonces. Ambos perdimos el tiempo. Mejor me voy. Espera. No quiero ser yo el que haga el tiro. Pero si es tan importante. Te enseñaré cómo hacerlo. No debería ser un problema para un Shane. Espero que seas buen maestro. Porque no tengo mucho tiempo. Bien, tres grandes sin cebolla. Muchas gracias por llamarnos. Bien, debes recordar. El 90% de un tiro es una cuestión mental. Así que primero, haremos la pizza. ¿Qué? Si tú me ayudas, haré lo que sea necesario. ¿Qué crees que haces? ¿Amaso una pizza? Relájate. Lo lograrás. Primero lo primero. Descifra el pedido. Las capas. Planealo en tu mente. A que no adivinas lo que estoy mirando ahora. Los ingredientes. Error. Veo una gran pizza terminada en mi mente. Cuando empiezas algo, siempre debes visualizar el producto final. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Serán tres pizzas grandes con salsa. Sabes, solo se trata de unir todos los ingredientes. ¿Quieres ver por qué este lugar se llama Pizza Rebote? ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Es genial! Pero dijeron sin cebolla. ¡Bien! Sí prestas atención. Ahora, haz tres pizzas grandes con salsa, sin cebolla. Debemos hacer toda la pizza de un solo tiro. Esto es Pizza Rebote. ¿Lo recuerdas? ¡Claro! ¡Ah! Muy bien. Eli, hazlo otra vez. La alta tecnología jamás es tan buena como los buenos instintos. Tú los tienes. Debes confiar más en ellos. Bien, entonces ahora vamos a lanzar. Si te refieres a más pizzas, sí. Vamos, lánzale pepperoni sin mirar. ¿Cómo estuvo? Eh, creo que necesitas un poco más de práctica. Sí que has mejorado, pero debes relajarte. Muy bien, ¿y cuándo aprendo a disparar? Es lo que has estado haciendo, pero aún no lo sabes. Tienes corazón de tirador de trucos, Eli. Y jamás conocí a nadie tan conectado con sus babosas. Excepto yo. ¿Y por qué lo dejaste? Jamás le conté esta historia a nadie. Yo estaba en mi mejor momento. Sentía que nada podía salir mal. Creo que era un poco arrogante. Un día me ofrecieron un empleo, lo rechacé. Creo que dije algunas cosas que no debía. Y me retaron a un duelo. Si perdía, debía abandonar los tiros. Yo me creía invencible. Pero me equivoqué. Me atacaron con una babosa que jamás había visto. Y no quiero volver a verla jamás. Era una babosa malvada. Te batiste a duelo con Black. No importa. Soy un hombre de palabra y dije que iba a entrenarte. Bien, ¿ya aprendieron tú y Stuntz? Sí, muy bien hecho, Eli. Y aunque olvidaste agregar el queso extra, creo que estás listo. Sabes, el Dr. Black es un tramposo. Pero jamás cumples sus promesas. No le debes nada. Este mundo te necesita. Y yo también. De acuerdo, iremos. ¿En serio? Grandioso. Pero tú vas a hacer el tiro. Buenas noticias. Me entrenaron y traje a Mario Bravado para apoyarme. ¿Ya vieron quién es? ¡Guau! ¡Él es Mario Bravado en persona! ¿Recuerdas tu episodio número 56 cuando disparaste esa babosa y luego tu...? No tenemos tiempo para eso. Gusto en conocerte, Mario. Linda chaqueta. Te tengo muy malas noticias, Eli. Se están yendo. Ahora. Chicos, yo no planeé esto así. Tenía planeado un tiro de truco para liberarlos. Puedes hacerlo. Debes poner todos tus ingredientes juntos. Es tan fácil como preparar una pizza. ¿Qué estuvieron haciendo? Amigos, debemos apresurarnos. Pasó un buen tiempo. ¿No es así? ¿Vas a lanzar? No le tienes miedo a Black. Sí, yo tampoco le temo. Es hora de volver a la acción. Pero tú harás el tiro. Bien. Cord, alcanza ese tren. ¿La banda de Shane? ¡Vamos, más rápido! Allí están. Ellos vienen por mí. ¿Quién es ese? ¡Hey! Este jefe pronto sí que está diciendo la verdad. Tiene a Mario Bravado en su banda, chicos. Por supuesto. Yo le enseñé todo lo que sabe a Mario Bravado. ¿Mario qué? Oye, Eli. Hay problemas a la vista. Cuando el expreso entre en el túnel, no podremos seguirlo. Será muy tarde. Hablando de tiros de truco. Derribar a los guardias. Liberar a pronto y no caer de este carro. Cord, debes seguir conduciendo. Trixie, tú vigilarás. Dos guardias. Sobre el tren. Mario, ¿viste ese tiro? No seas presumido, Eli. Estamos por llegar al túnel. Sí, eso parece. Están yendo más rápido. Cuatro guardias más y aún tenemos que liberar a los prisioneros. ¡Aquí vamos! ¡Haz un tiro maestro! ¡Aquí vamos! ¡Ya casi llegan al túnel! ¡No! ¿Cómo vamos a bajarlos del tren uno por uno? ¡No hay tiempo! ¡La pieza que une el vagón de pronto al tren es la única esperanza! ¡No puedo darle a la pieza y al selector de un solo tiro! ¡Es imposible de lograr! ¡Por supuesto que no! ¡Recuerda todo lo que te he enseñado! ¡Busca los ingredientes! ¡Las capas! ¡Debes planearlo! Bueno, Stones, debes prepararte. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien hecho, Shane! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, chicos! ¡Sí! ¿Vieron eso, amigos? El jefe pronto siempre lo logra. ¡Tenemos un gran problema! ¡Cord! ¡Acércate! Mario, es todo tuyo, amigo. ¡Ahora retrocedan todos! ¡Gran tiro! ¡Salgan todos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Caeremos al precipicio! ¡Ay, no! ¡No! ¡A eso le llaman lanzar pizzas! Tienes toda la razón, Eli. Tanto hablar de pizza hizo que pronto quiera comer una de esas con mucho queso extra. Ah, ¿saben? Fue muy difícil estar ahí dentro. ¡La comida! ¡Era pésima! Pronto, si apenas estuviste encerrado dos días. Y aún así, sobreviví. Aún puedes hacer los mejores tiros de truco. Si alguna vez tienes intenciones de volver al ruedo, habrá un lugar en nuestro equipo. Muchas gracias. Pero prefiero continuar lanzando pizzas por ahora. Quizás algún día... ¡Hey! ¿Quién sabe? Qué bueno que pudimos liberar a pronto. Pero, ¿qué vamos a hacer con el juez Logan? Le daremos de su propia medicina. Lo siento, su señoría. Escupir es ilegal en este pueblo. ¿Qué? ¡No! ¡Esperen! ¡Esto fue una trampa! Guardias, ese chicle tenía sabor a chile y también a pescado podrido. Hacemos cumplir la ley sin excepciones. Son sus órdenes, señor. ¿Qué? ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Esto es ridículo! ¡Esto es ridículo! ¡Esperen! ¡Esperen! Esto es ridículo!